Hola gente, hoy vamos a seguir con el tutorial de la vez pasada, pero ahora vamos a seguir coloreandolo Bueno, para empezar vamos a abrir una capa nueva, esta va a ser normal Y con la herramienta del gotero vamos a ir a tomar algunos de los colores Yo abrí muchas imágenes para de aquí tomar los colores y las estructuras de las que vamos a hacer en mi dibujo Ustedes pueden abrirlas, depende de que dibujo hayan hecho Bueno, ahora con la herramienta de la varita mágica vamos a seleccionar lo que queremos colorear Este, fíjense bien en la barrita que está aquí porque si la tienen con mucho nivel pues van a escoger mucho de la imagen Y no van a escoger la parte que ustedes quieren Yo lo tengo en el número 23 y bueno a mi me sirve bien para escoger la parte que yo quiero Fíjense viendo en este, que hayan cerrado algunas líneas bien Porque si la seleccionan se va a escoger todo lo que no esté cerrado Y bueno, algunas partes de los dibujos pues necesitan estar así Entonces pueden escoger la herramienta de seleccionar y seleccionar, bueno Como rellenar la parte que está vacía y con la herramienta de la varita mágica Pues escoger, como ven aquí también está un poco abierto y hacemos lo mismo y se escoge la parte que queremos Bueno, vamos a comenzar a pintar lo que es la piel Escogemos lo que es la piel de nuestro muñeco, nuestra imagen Y le vamos a poner con la herramienta cubo para que se escoja y no haya pedacitos que nos falten Y que de un color uniforme Fíjense bien en donde van a poner la capa porque si la ponen debajo de lo que va a ser su dibujo Entonces ya este, pues no tapa lo que son las líneas, este, del dibujo Y pues escoge lo que va a ser todo lo que va a ser la piel Y pues la empezamos a pintar Bueno, ya que tenemos seleccionado todas nuestras partes Pues la vamos a colorear Podemos nombrar a nuestra capa Dándole doble tica a la capa que tenemos Para no equivocarnos de que estamos coloreando Y bueno, aquí por ejemplo yo ya le puse que va a ser la piel Y ya le voy a pintar todo lo que van a ser las partes de la piel Fíjense bien en donde le van a poner este, el color Porque a veces se equivocan y es más difícil Con control U sacan lo que va a ser matiz y saturación Y pueden cambiar este, el color de la, de la, del, bueno El color de la piel en este caso Pero pueden cambiar cualquier color que hayan puesto Pueden este, hacerlo más oscuro, más luminoso O pues pueden cambiar lo que va a ser la saturación O sea, devolverlo como a blanco y negro Bueno, vamos a seguir haciendo otra capa Y a esta también le ponemos nombre Pueden hacerlo en una capa todos los colores Pero bueno, yo lo voy a hacer en otra Vamos a tomar el color base de un dibujo Tienen que fijarse que hay color, un color oscuro Un color, este, a veces hay más colores más clares O más oscuros Pero siempre hay un color base El color base es el que vamos a tomar Que fue el que yo ya tomé Que es en donde se ve más, este, es lo que hay más en el dibujo Ese es el color base para que sepan cuál es Y volvemos a escoger todo lo que es, este Lo que vamos a colorear Como ahorita vamos a colorear el cabello Escogemos todo el cabello Y tratamos de rellenar lo que son los huequitos Ese es el problema del cabello Que como termina luego muy puntiagudo A veces las puntas no se colorean Entonces las vamos a rellenar Como a mí, ya sea, mi sonno fue Dependiendo del dibujo Vamos a escoger los colores Pues, bueno, en mi dibujo Pues es más metal que ropa Entonces, pues tengo que escoger Cosas, este, metálicas En este caso, pues el candelabro es de oro Y pues tengo que escoger colores Que sean, este, referentes al amarillo Pues ese es de su color Pero si es ropa Pues entonces tienen que escoger El color de la ropa Pueden, este, ocupar Otro tipo de imágenes Donde tengan El tipo de ropa que ustedes quieren O el color que ustedes quieren Y eso lo van a hacer En todas las partes Que quieran colorear De su dibujo Paolo, 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 maledetto Ma perché non l'hai, perché non l'hai detto Paolo, 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 maledetto Ma perché non l'hai, perché non l'hai detto Che fai al parco la domenica Lo sguardo dolce e ridente Vestito d'angelo assassino E poi quel trucco invadente E' difficile da noi in periferia Qui la gente non capisce Fa la spia Più discreta, più eccitante La chica Puoi fare la pazia Paolo, 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 maledetto Ma perché non l'hai, perché non l'hai detto Paolo, 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 maledetto Ma perché non l'hai, perché non l'hai detto Alguna gente hace un color en el fondo Para ver si no se están saliendo de las líneas Y pues para ver si está quedando bien Bueno, yo lo voy a hacer para que vean Y vamos a escoger un color fuerte Para que no nos demos cuenta Si nuestros colores claros se están saliendo de las líneas O no está quedando bien el dibujo Y podamos borrarle algunas cosas que tengamos Passo veloce, muore in fretta Quando attraversi il cortile Qualcuno forse già sospetta Il tuo sorriso d'aprile E gli amici poco sanno dove vai Cosa fai tua madre in fondo che ne sa Que dirai, dirai, che hai visto un brutto film Qualcuno inventerai Ma stasera io ho visto e tu sei tu To se guivo Forse un caso Para colorear lo que va a ser la piel Vamos a ir a nuestro dibujo Bueno, a nuestra imagen Y vamos a tratar de tomar uno de los colores Este, que sea como la sombra O el color más oscuro que veamos Y vamos a ir a nuestro dibujo Para pasarlo allá Y bueno, vamos a hacer lo mismo Que la vez pasada En nuestro video anterior Vamos a abrir una capa en Lightwork Y vamos a ocupar la herramienta de curva Y vamos a tratar de delinear Donde nosotros creamos Que van las sombras Y las vamos a ir poniendo Y ahorita vamos a hacerlo en todo lo que es la cara ¡Suscríbete al canal! Bueno, ven que aquí nos podemos salir De lo que es la línea de dibujo Pero tienen que fijarse ahorita Que en donde están acomodadas sus capas En la barra de aquí Si quitamos digamos que el color del cabello Se ve de que están ahí esas líneas Y si lo ponemos adelante Pues se pone arriba de lo que es Este, el color del cabello Y si lo ponemos aquí en recortar grupo Se, o sea, se pone Solamente en el color que esté abajo O sea, como que es la guía del dibujo Entonces ya que lo pusimos en recortar grupo Ya vieron que en las manos Ya no se ve Y vamos a hacer lo mismo Que la vez pasada Que vamos a hacer este Más chicas Lo que son El grosor de las líneas Es igual La mueven de la izquierda La mueven de la izquierda a la derecha Depende si la quieren más gruesa O más este O más angosta Debemos dejarlo así O ponerle más este Más colores A lo mejor un color más oscuro O un color más claro En este caso Yo lo voy a hacer más claro Para hacer este Una sombra más este Más cercana A lo que va a ser la luz Y pues vamos a hacer lo mismo Vamos a tratar de delinearla Las este Lo que nosotros creamos Que va con este tipo de color Si es que lo vamos a hacer Tienen que fijarse bien En donde van este tipo de líneas Porque si no Lo pueden hacer como deforme Y no se ve bien Por ejemplo Se pueden fijar Que las sombras Van en las Zonas donde va la cara Por ejemplo Arriba de los ojos En la boca O puedes este En la nariz Incluso hay este Personas O de este Dibujos Que tienen este Las Los cachetes O mejillas este Más rojitas Que Que en otros Y otros no lo tienen Depende de que Tipo de dibujo Quieran hacer Tienen que Fijarse donde van Este Los colores Para que no se le No le salga Como deforme O que no tenga Mucho color El tipo de dibujo Que ustedes Quieren hacer Si no Si no Si no La quieren Cambiar de densidad Para que no se vea Tan este Oscura Pues pueden Aquí Moverle A Las diferentes Este Propiedades De cada Pincel Y pueden Hacer Las líneas Más Delgaditas En el sentido De la Dureza Del color ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos Hacer otra Capa Pero De la Normal Para Miren Lo que es Nuestro Linework Con Una Capa Normal Y poder Este Editar Lo que va a ser Este Las líneas A lo mejor A devasarlas Este O hacerlas De diferente Formas Fijense Que La capa Normal Este Le da Lo que Es La Bueno Estas propiedades A Linework Si las unen O sea Que Se Volvería Una Capa Normal Nuestro Linework Para Poderlo Este Editar Este Moviéndole Las líneas Si las Vemos Muy Este Muy Definidas Y Nuestro Efecto Que Queremos Es Que Quede Más Como Más Este Diluido Hay Algunas Cosas Que No Se Pueden Diluir Mucho Entonces Hay Que Fijarse Que No No Hay Que Quitarle Todo Toda La Línea Este Que Define El Que Parece Hecho Con Una Capa Normal Entonces Pues Este Fíjense Bien En Que Tipo De Como Ustedes Quieren El Dibujo Para Que Vean Si Le Van A Diluir Toda La Línea O Solamente Muy Poco O Pues Este O Hacerla Toda Así Toda Definida El Color Este En Recto L'odore Degli Zingari È come Il Mare Come Il Mare Arriva E Non Sai Da Dove L'odore Degli Zingari È Come Il Mare E Primavera È Oltre Il Suo Cielo Chiaro Non Porta Più Leggende Da Raccontare Ma Ti Sorprende Come Una Malattia La Primavera È Altro Che Un Cielo Chiaro È Grandine E Veloce Cielo 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 Podemos agregarle a nuestro dibujo algunos puntitos como efectos de luz o hacerle chapas si ustedes quieren dependiendo de que dibujo estén haciendo para el cabello vamos a hacer el proceso similar vamos a tomar uno de los colores oscuros del cabello y vamos a tratar de hacer lo que van a hacer las sombras en nuestro dibujo fíjense que color van a escoger fíjense que color van a escoger porque pueden escoger uno muy fuerte o uno muy claro depende de que color tengan en su cabello igual vamos a abrir una capa en line work y vamos a hacer este las líneas donde nosotros creamos que va en la línea tienen que fijarse en donde va este su dibujo porque si no va a parecer que no llevan un orden o no lleva este bueno no concuerda con la línea que ustedes están haciendo con el dibujo que tienen debajo ¡Gracias! 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 Hay muchas formas de hacer este los trazos para para ponerle luz al dibujo por ejemplo pueden hacerlos ustedes mismos con el igual con el line work y hacer unas líneas Para que sean la luz o usar alguno de los pinceles con uno de los colores más claros como un blanco o depende de su color del cabello que tengan ustedes, escoger tonos más claros y tratar de ponerlos en capa de luminosidad o en una capa de pantalla. Para que no se vea tan feo y que quede bonito el tipo de luminosidad o de luz que ustedes quieren en sus dibujos. Gracias por ver el video. 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 Entonces bueno yo lleno lo que es este todo el ojo de un color igual un color que va a ser el color de todo el ojo o sea vamos a hacer que es el color base. De ahí vamos a tomar un color más oscuro y vamos a remarcar el contorno del ojo y hacer el circulito de en medio. Y pues de ahí vamos a ponerle colores más claros en la parte de arriba y colores más claros en la de abajo. Vayan fijándose que sus ojos no vayan fijándose. Vayan fijándose que sus ojos no vayan quedando como viscos o uno más abajo que otros y no tienen que irlos midiendo depende de como quieran ustedes que se vea. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!